qué tal cómo están hoy les contamos de las tablets gratis para jubilados y pensionados cuál es el requisito visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad además de los apoyos económicos un programa nacional ofrece tablets gratis a jubilados y pensionados con la finalidad de que las personas mayores y otros actores vulnerables puedan acceder a estos dispositivos y superar el límite que impone la brecha tecnológica el programa conectando con voz del ente nacional de comunicaciones busca promover el acceso a equipamiento que contribuye a la inserción integración y desarrollo social mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones los beneficiarios son jubilados y pensionados del sistema integrado previsional argentino la entrega comenzará en los primeros días de noviembre el beneficio se hace extensivo a sus hijos o quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años a la lista se suman también titulares del agua h y a web el único requisito para acceder a las tablets para jubilados y pensionados es recibir una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles el plan busca promover la participación de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad social y mejorar el acceso a las tecnologías digitales el programa consta de la entrega de una tablet y en caso de ser necesario el interesado también recibirá una capacitación para su uso el organismo tienen preparados más de 140 dispositivos para ser entregado en coordinación con las jurisdicciones provinciales y municipales para evitar que estos equipos sufran roturas y golpes están protegidos por un marco de caucho muy resistente el programa conectando con voz de nacom no cuenta con una instancia de inscripción a través de su sitio web ya que su aplicación y distribución se realiza de forma articulada con las distintas instancias municipales provinciales y jurisdiccionales de cada región ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo